Bueno, acaba de terminar esa reunión y estamos con Juan Manuel Urtubey, que es el gobernador de Salta, para hablar de un tema candente. Este reclamo que se lanzaron a hacer 13 provincias, eran hasta ayer, frente a la Corte, por las medidas que ha tomado el gobierno. Las provincias dicen que son impuestos coparticipables, por supuesto no nos consultaron, van a la Corte. Eran 13, hoy hay que decir que se sumó Entre Ríos, son 14, y hay otras cuatro provincias que están allí en una situación de diálogo, negociación con el gobierno, y podrían sumarse también a este reclamo. A ver, Juan Manuel, buenas tardes. ¿Por qué? ¿Por qué Salta va, en este caso, a la Corte a reclamar estos fondos? La mayoría de las provincias argentinas, nos reunimos la semana pasada los gobernadores, y le planteamos al gobierno la necesidad de rever la medida que tomó, en el sentido en que utilizó fondos que son de las provincias para una decisión política nacional. No discutimos la cuestión de fondos respecto de las bondades o no de las medidas del gobierno. Lo que pasa es que cuando toma esas decisiones con plata que no es propia, incurre en una ilegalidad. Si nosotros, como representantes de las provincias, no vamos a la justicia a reclamar que alguien tomó recursos de la provincia que no le son propios, nos convertimos en cómplices de una ilegalidad, y por eso hemos ido a la justicia. ¿Esto debiera haber pasado por el Congreso, digamos, si hubiera seguido un carril normal? Sí, esto requiere una ley del Congreso Nacional, que tiene que tener inicio en la Cámara de Diputados, porque eso es lo que manda la Constitución. Nunca esto se puede hacer por un decreto como lo ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional. Es una cosa realmente yo nunca había visto, y me parece que, repito, creo que tiene que ver con una buena intención de hacer algo bueno, pero que lamentablemente lo hacen con fondos de otro y no de la Nación. ¿Cuánto pierde Salta en este caso? La provincia de Salta, esta medida le representa 1.150 millones de pesos. Es un monto importante que a esta época del año ya es muy difícil de revertir, en un año en donde la inflación nos ha subido los costos en materia de lo que significan medicamentos, insumos de todo tipo. En mi provincia tenemos un sistema de actualización salarial automática con la inflación, por lo cual se dispara la inflación, se dispara nuestro gasto de salarios, y si aparte el gobierno nos dé financia, es el cóctel perfecto. La información que tengo es que hay cuatro provincias que están negociando con el gobierno, decíamos Neuquén, Misiones, Chaco, Río Negro, y que por ahora no presentaron esta apelación a la Corte. ¿Hay alguna posibilidad en su caso, digamos, que el gobierno negocie algo con usted? Siempre tenemos la predisposición al diálogo, pero tenemos que hacer respetar nuestros derechos. Entonces, en la medida en que podamos acordar algo, en buena hora, porque siempre es mejor evitar la conflictividad. Pero nosotros tenemos una obligación institucional. Yo no puedo permanecer indiferente frente a la apropiación de recursos que no son míos ni de mis funcionarios. Son recursos de los salteños que naturalmente los tienen que disponer los salteños. Bueno, aprovecho para preguntarle por la actual situación económica. Está el fondo aquí en nuestro país, la misión que se reunió ayer con el Frente de Todos, incluso con Economía. ¿Cómo ven ustedes a través del consenso federal esta situación? Nosotros nos reunimos con el doctor Labaña en la misión anterior que estuvieron los representantes del fondo y le planteamos con toda claridad, no es sustentable una Argentina en la cual no tenemos crecimiento, no tenemos desarrollo y lo que debemos garantizar es previsibilidad. La única manera de cumplir con nuestros compromisos, inclusive con el Fondo Monetario, es con una economía que crezca. Para eso es que Labaña viene planteando fuertemente la necesidad de poner en marcha la economía productiva argentina. Entiendo que es lo que están planteando nuestros candidatos también. La última, ¿hay un rumor en el ámbito político que habla de Labaña tentado por Alberto Fernández como para integrarse al futuro posible gabinete? Yo creo que hay rumores, obviamente, que lo que buscan es tratar de sostener artificialmente una polarización que ya no existe más. O sea, ya se demostró que Macri no es la herramienta que los argentinos, los que quieren evitar que vuelva al kirchnerismo, pueden lograr a través de su candidatura. Creemos que es Roberto Labaña, creemos que es consenso federal y obviamente los que quieren evitar eso van a instalar todo tipo de rumores.